¡Hola chicos y chicas! Hoy les tenemos este libro y marcador mágicos de Mickey Mouse y amigos. ¡Qué enamorados se ven Mickey y Minnie, ¿verdad? Saquemos el rotulador o marcador mágico y empecemos a colorear. ¡Buena idea! ¡Qué lindo se ven todos juntos! ¡Me encantan todos los colores! A mí también. A ver, ¿qué se pone en zapatos amarillos grandes y pantalones rojos con botones blancos grandes? ¿Quién será? ¡Adivinaste! ¡Bien hecho! ¡Yay! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Ayudémosle a Mickey a encontrar el camino correcto para alcanzar a Minnie en el centro del laberinto! ¡Es por aquí! ¡No! ¡Tienes que regresar! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Ahí es que está! ¡Ahí es! ¡Ahí es que vayas ahí! ¡Ahí es que bonito! ¡Bien hecho! ¿Cuál donal es el real? Tiene que ser lo que se parezca A este que está en el cuadro ¿Será A B C o D Yo creo que es el C Yo digo que es el B Yo creo que es la C ¿C? Ah, ok ¿Y ustedes, amigos y amigas? A ver si es el C No es este, pero se parece como El hermanito Se parece, pero no es el ¿Será este? Mmm, verde Y azul, no ¿Será este? No, he trozado la camisa ¿Será este? Sí Entonces me lo adivinaste Yo vi un poquito de hacer aquí Respuesta Answer Sí ¿Tú un tacito adivinaste? ¿Quién está escondido aquí? Tiene la colección más grande de moños Y el amor de sus amigos y Mickey ¿Será Minnie? Yo creo que sí Ya casi se lo está acabando el marcador Sí, ¿verdad? Solamente van como ¿Cuántas? ¿Cinco páginas? Cinco páginas, sí Ayudemos a Pluto a encontrar Los tres huesos que enterró Y ahora no puede encontrar Perdemos si encontramos Tres rocas Queremos solo huesitos Nooo La primera roca no Nooo Nooo Ay, 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 ay Uy, sí Mira, veo uno aquí Dale, pon ahí Dos Tres huesitos Y Tres huesitos Ya casi perdías Uno más Por poco Pluto tiene una pierna de otro color ¿Quién será este chico torpe Pero muy amado? Aperigüemos Es Goofy Goofy Creo que Mickey ha perdido unos artículos Ayudémosle a encontrar el collar de Pluto El moño de Minnie Los zapatos de Goofy Y el sombrero de Donald Veo dos zapatos Un gorro Un gorro Eso Un moño Ey Y no sé qué es esto Este es el collar de Pluto Yeeey Los encontraste tú en casita Antes que nosotros Ay, sí fue así bien hecho Sigamos el camino que deletrea Daisy D D A I I S Y D A I S Y D A I S Y D A I S Y Llegamos al final Jeje Yeeey No se ve Unas cositas amarillas ¿No? ¿Flores? Flores amarillas Pero creo que se pasó lo de la otra página Por eso no se nota mucho Miren a Mickey y a Pluto Están asustados Sí ¿Quién estará escondido aquí? Tiene traje de marinero Y una gorra Oh, ya tengo una idea Qué chistoso está ¿Por qué estás tan enojado? ¿Verdad? Jeje Donald Duck El pato Donald Oh, no Minnie ha perdido su moño En el centro del laberinto Sigamos el camino Que deletree Minnie M M I I N N N N I I E I Yeeey Llegamos ¡Berrobo! ¿Dos Goofies? Mmm Hay que colorearlos Para encontrar las diferencias Este Goofie tiene una cara rosada Sí, ¿verdad? Este no es Es como roja Algo así Y ya está Sí Ajá Y es Los guantes Tienen Conchontitos Eso, puntos Los pantalones Tienen franjas Sí Y mira el gorro ¡Oh! No me había fijado en el gorro Pero el otro Goofie No tiene esto Ustedes en casita Pueden ver algo más Que nosotros no veamos aquí Los fondos Sí Son diferentes Eso Ajá Pues ya no veo otra diferencia Mi y yo Veamos la respuesta Sí Face Rostro Ajá Hat Sombrero Gloves Guantes Hands Pantalones Este personaje es la novia de Donald Y la mejor amiga de Mimi ¿Quién es? Ustedes en casita, ¿saben? Mira a Donald Ah, está sorprendido Quizás es Daisy Quizás Es Daisy ¡Bravo! Se adivinaste Daisy Eso, sabíamos que era Daisy ¿Verdad? Colorea un círculo Y camino a la vez Para encontrar a el personaje Tenemos que encontrar Seis en total Mickey Rojo Red ¡Yay! ¡Micky! Ahora Mimi Rosado Pink ¡Mini! ¡Yay! ¡Daisy! Amarillo ¡Yellow! Amarillo ¡Daisy! ¡Yay! Ahora Goofy Pueda ver la cara de Goofy Un poquito aquí ¡Oh, sí! Se pasó de la página anterior ¿Verdad? Aquí está Goofy ¿Ahora Donald? ¡Donald! Es azul Azul, azul, azul ¡Ul! ¡Blue! Azul, azul, azul ¡Azul! ¡Oh, llegamos! ¡Por poco te pasa! Sí Y el final es Pluto Es color verde ¡Green! Verde, verde, verde Para abajo Ahí ¡Todo Pluto! ¡Todo Pluto! Tiene que estar la parte Goofy ¡Yay! ¡Sí, sí, sí! Es la última página Pero solo veo a Mickey Sí Creo que tenemos que colorear la página Para ver si hay algo O alguien más Sí Son todos los amigos de Mickey Yo no puedo ver a Pluto Aquí está Pluto ¡Oh! En un momento no lo vi Porque está todo naranjado Sí, se parece al color Del background Del fondo Sí Yo solo vi a Minnie A Mickey A Daisy Y a Donald Y a Goofy Goofy está ahí arriba Está muy contento Goofy Muchas gracias en casita Por ver este video Visita el canal Casa Mágica de Juguetes Y Villa Juguetes Para ver ruletas Rotuladores mágicos Juegos sorpresas Y más Suscríbete Y dale like Hasta la próxima